Tenemos un nuevo estreno esta semana, gracias a la gestión del Intendente del Instituto Municipal de Desarrollo tenemos un estreno en simultáneo, en película muy esperada, Moana 2, en su doble función, de jueves a domingo arrancamos con la función en 3D, volvemos con el 3D, a las 18 horas, la entrada está a 3.500 y a las 20 horas en 2D, la entrada está a 3.000 pesos y bueno, tenemos espacio Inca a las 22, con la película Proceso y la entrada general está a 1.600 pesos una película muy esperada, Moana 2, después del éxito que fue la primera película así que bueno, en su segunda entrega esta semana, el estreno viene en simultáneo, se estrena en todo el país así que bueno, invitar al público en general a que se acerque a este gran estreno